Estamos en una mesa en donde vamos a hablar, por supuesto, del tema del momento, que es la inflación. La inflación, uno dice, vamos a hablar de la inflación, ok, pero ¿qué es eso? Bueno, también son los salarios, la caída de poder adquisitivo, también es la gente que entra en la pobreza, la protesta social. Un escenario muy patinoso, obviamente, para el gobierno y para toda la sociedad argentina, principalmente los que ganamos en pesos. Tenemos aquí, invitados, una mesa de lujo, la tenemos a Mónica Suye, ¿cómo estás, Mónica? De coordinadora del MST Teresa Avive, protagonista de las protestas en los últimos días, acampes ahí. Bueno, con algunas objeciones de parte del gobierno nacional de la Ciudad de Buenos Aires también. También tenemos aquí a Sebastián Echemendi, politólogo, profesor de la DITELA, investigación de Fundar. Desde Fundar publicaron un informe, una especie de propuesta al mismo tiempo, un paper muy interesante sobre cómo hacer para que los ingresos le empaten o le ganen a la inflación. Y de forma homogénea, ¿no? Con esta escalerita que estamos viendo entre los distintos rubros. Y que es una propuesta bastante más interesante que el mero reunionismo, ¿no? Cuando se revolean Moncloas por la cabeza, dicen, acá lo que hace falta es que se pongan de acuerdo. Sí, ok, digamos, pero ¿cómo hacemos, Sebastián? Bueno, muy interesante el paper que acaban de publicar. ¿Con quién lo escribiste? Federico Pastrana, un economista. Pastrana, efectivamente, que formó parte del gabinete de Kicillof en su momento. Bueno, Sebastián, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Empecemos por Mónica, por la calle, por el territorio. ¿Qué es lo que está pasando? Venimos del dato escalofriante de la inflación, la inflación en alimentos, récord en los últimos 20 años. ¿Eso se ve y cómo impacta en el conurbano, en el territorio, en la gente que está ahí en el fondo de la olla? Te voy a empezar diciendo algo que decía Patricia recién, que van a ir a los de Samir a comer un asado. Y yo pensaba en alguna frase que está corriendo, que dicen, antes era un pecado comer carne, ahora es un milagro. Ah, ahí está. Comer carne para la pacoa. Exactamente. Bueno, estamos mal. Sí. Estamos mal, o sea, estamos muy mal económicamente. Imaginate que lo que nosotros representamos, los compañeros que tienen un potencia de trabajo, es de 16.000 pesos. Sí. Inflación de lo que va desde octubre del año pasado a ahora fue de un 25%. Octubre, ahora, ¿no? Un 25%. Eso se comió 4.000 pesos. El poder adquisitivo que tiene hoy el salario de 16.000 pesos es casi 12.000, o sea, bajó enormemente. Aclaremos que es el potenciar trabajo, hay alrededor de un millón 200, 300.000. 50.000 personas, sí. Un millón... 250.000 personas. Un millón 250.000 personas cobran este programa de 16.000, 17.000... 16.500 pesos. 16.500 pesos. Tienen que hacer, teóricamente, una contraprestación part-time, obviamente. Es un pelotón de gente, de argentinos que cobran eso. Los beneficiarios de este programa crecieron mucho durante el ciclo Macri, también es cierto. También es cierto. Y no termina de ser una respuesta, Mónica, porque hace largos años que está instaurado esto y, sin embargo, crece la inflación, crece la pobreza. No sirve como método para paliar la pobreza. No, justamente por eso nosotros al ministro, cuando asumió... Sí, a Zabaleta. A Zabaleta. Sí, el ministro de desarrollo. Le hicimos, toda la unidad piquetera de la que somos parte nosotros, le hicimos una presentación para ver si podíamos lograr un millón de puestos de trabajo. Esa propuesta tenía contenido, de dónde pensábamos nosotros que podían salir los puestos de trabajo, dentro de las capacidades que tienen nuestros compañeros y compañeras. Entonces le dijimos, Ministerio de Vivienda, para poder construir vivienda, eso daba una respuesta al trabajo de las cooperativas y al problema del hacinamiento que había demostrado en la pandemia. El problema de la vivienda es fundamental hoy día también. Obras públicas, es otra cosa que podríamos hacer. Tuvimos reuniones con todos los ministerios, hasta con el Ministerio de Trabajo. Todos nos dijeron que no. ¿Y cuál es la razón? Cuando ustedes le dicen que no, ¿cuál es la explicación? La explicación fue que la legislación dentro del Ministerio de Economía, ellos no se pueden meter porque hay legislaciones provinciales que dicen que determina el gobernador o los intendentes la posibilidad de incluir a las cooperativas a trabajar. Bueno, eso lo manejan ellos y no puede ser el ministerio, como si fuera que no tuviera una relación directa con los trabajadores informales, el que pudiera tener una relación desde el gobierno mismo para darnos un poco de trabajo a nosotros. ¿Qué es lo que le pedimos? Y le hicimos una propuesta. Sí, a ver, vos hablabas del trabajo este que habíamos hecho. Me gustaría hacer una advertencia inicial. Es mucho más escribir papers de la academia, es un contexto muy complicado por dos cosas. Primero, la pandemia, que te obligó mucho a gastar y emitir. Y segundo, la guerra. No es fácil encargar una política. La pandemia ustedes la incluyen ahí como variable, ya la guerra no. No, la guerra no, pero también influye, por supuesto, en estas cosas, precio de energía, precio de los alimentos. Ahora, dicho esto, a veces hay una visión en sectores del campo popular o incluso a fines del gobierno, que te dicen, bueno, no importa tanto el nivel de la inflación, lo que importa es que los salarios le ganen a la inflación. Y eso, déjame decirte, es una falacia. Es una trampa, eso es una trampa. Y cuando vos tenés más de 30, 40%, nunca va a pasar eso. No va a pasar por dos razones. Lo que va a pasar es, primero, los que tienen gremios fuertes en el sector registrado, los camioneros, los bancarios, se van a acercar a eso, siempre corriendo de atrás. O sea, que difícilmente ganen al final y los que tienen gremios menos fuertes van a quedar atrás. Y de eso estamos hablando en el 55% de la fuerza de trabajo. El otro 45% que está no registrado no va a tener ninguna capacidad de alcanzar esa inflación alta. Por lo tanto, no es la cuestión del nivel de inflación que no importa. Si no bajás la inflación, no vas a... Después de determinado umbral, sí importa. Si no bajás la inflación, si no hay una estrategia desde, por supuesto, desde el campo popular, digamos, para bajar la inflación, no va a ocurrir esto de que los salarios le ganen la inflación bajo ningún punto de vista. Y ahí, bueno, ahí la política de ingresos es una herramienta. Claro. Bueno, es interesante lo de la política de ingresos que plantean ustedes en el paper. Dicen, Argentina tiene varias particularidades, que tiene paritarias con algunos gremios fuertes, y eso es positivo, pero lo que no hay es una instancia integradora, ¿no?, que trate de armonizar entre los distintos gremios. ¿Ahí está la clave? Claro, a ver, la política de ingresos te sirve para dos cosas. Una es para apuntalar a los más débiles. Es decir, ¿qué es la política de ingresos? Que el Estado se meta a, digamos, tratar de coordinar la política salarial, ¿no? Por supuesto, en una democracia, en acuerdo con los actores, no es que el Estado va y decreta. Y vía paritarias. Exacto, vía paritarias, vía reforzado, podés hacer decretos, incluso usar la herramienta del decreto para los salarios de abajo. Entonces, uno es armonizar en el sentido de que los de atrás no pierdan. Ahora, hay una parte que, hay una segunda parte que te diría que es más fundamental como política antiinflacionaria, que es establecer, digamos, terminar, atacar las expectativas, ¿no? La idea de la indexación. ¿Cuál es uno de los problemas de la inflación, especialmente en un país como la Argentina, con puja distributiva fuerte? Todos nos queremos cubrir. Fíjate que, para decirlo fácil, se quiere cubrir el proveedor, se quiere cubrir el de alimentos, se quiere cubrir el que el negocio es una paritaria, se quiere... Ahora, si todos nos queremos cubrir, no miramos al de al lado, entonces siempre estamos avalando expectativas para arriba, ¿no? Nominales, se diría, técnicamente, para arriba. Bueno, lo que hay que hacer es, digamos, que a la misma vez todos acordemos un sendero, un sendero de cuánto van a ser los salarios, cuánto van a ser los precios básicos, cuál va a ser el tipo de cambio, ¿no? En un tipo de acuerdo general, donde en vez de cubrirnos todos tirando para arriba, bueno, digamos, este es el objetivo nuestro de inflación, y, digamos, cooperar en una baja de las expectativas generales. Entonces, ahora, para que pase eso, tiene que haber una política económica del gobierno, no puede ser solo los salarios. Si no cometemos el error de decir, bueno, acá la culpa es de las expectativas salariales, no. Tiene que haber una política como la que está habiendo después del acuerdo con el fondo, en mi opinión, digamos, que me parece que es el sendero correcto, ¿no? Bien. Poderar, digamos, gradualidad en la política fiscal, digamos, trabajar el tema de los subsidios, emitir menos, digamos, y, bueno, llegar a un combo general, asegurarte el tipo de cambio, como se hizo ahora con el que no se va a mover el dólar. Todo eso junto a una política de ingresos, digamos, para ir a un objetivo general de bajar la inflación. Bien. En breve te quiero preguntar sobre lo que decía Mónica recién, sobre este ejército de más de un millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo. Si hay alguna posibilidad de que entren en el mercado formal, sí o no, pero en breve. Lo quiero escuchar primero a Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde, decía sobre los planes que... Fue una extorsión, usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, nos manejan organizaciones que los extorsionan. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Pedimos que les saquen los planes sociales, decía el alcalde, que mezcla un poco, ¿no? Los programas con los planes. Acá Lean lo contó bien el otro día. Hay algo que es el Potenciar Trabajo, lo mencionábamos recién. Después está la A u H, que es otra cosa. Es un hecho, es una cosa súper social. Sí, ahí medio que mezclaba el alcalde. Mónica, ¿qué mirada respecto a ese planteo de quitar planes, programas, lo que sea, a cambio de que no haya protesta? Mira, nosotros el otro día, ante la respuesta de lo que decía el alcalde, como decís, le decíamos, ellos nos quieren sacar de la calle, pero no nos quieren sacar de la pobreza, en realidad. Y para sacarnos de la pobreza tenían que elaborar un plan estricto de trabajo, formal, como se hizo en el 2003, que una cantidad de jefas y jefes fueron a trabajar en el área formal y hubo mucha gente que dejó de tener ese plan social. Ahora, en la época de María Eugenia también se dieron planes, en todas las épocas se dieron planes, porque de Vidal, María Eugenia Vidal, se dieron planes. Y de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo, crecieron mucho los potenciados de trabajo. Muchísimos. Muchos se duplicaron en ese momento, de 500.000 a un millón. Totalmente, hubo un 51% en la provincia de Buenos Aires que crecieron. O sea, hoy decimos que no queremos, porque no estamos en el gobierno, en otro momento también los dieron, pero para poder sostener lo que nos está pasando en los barrios, si no nos dan trabajo, te tienen que dar algo, porque la ayuda del Estado tiene que existir. No te dan trabajo, no te dan planes, y aún así estos recursos que te dan, decís que quedan debilitados por el ingreso. Es una trampa, porque no hay una manera de salir de una manera en donde esa gente pueda tener una alternativa de incorporarse y al mismo tiempo de vivir. Claro, por ejemplo, a nosotros nos decía la otra vez que estábamos en la reunión con el Ministro Sabatella, que nosotros lo primero, que siempre le insistimos, el primer punto es trabajo, nos decía 3.000 proyectos productivos. Y uno lo ve en la prensa, en la propaganda, dice 3.000 proyectos productivos, suena lindo. Un montón. Pero cuando vos lo bajás a tierra, porque nosotros lo hacemos en las organizaciones, el proyecto productivo significa hacer algo para lo cual la organización sola pone plata, nosotros los compañeros ponen plata y hacemos una panadería, hacemos textiles, pero eso lo hacemos entre nosotros, sin ayuda del Estado. ¿Para qué? Para tener una changa, para tener un mango más. Entonces, esa plata, que nos dice 3.000 proyectos, abarca 5 personas. 15.000 estamos hablando. Para compatibilizar un poco entre los dos, hay una idea siempre planteada sobre el valor de la economía popular. Dar la sensación de que para la economía formal, es decir, para las grandes empresas, es muy difícil en una situación de un país donde no todo el tiempo crece, es absorber una cantidad de trabajadores semejante. ¿No sería bueno un programa que recree un escenario de economía popular? Claro, digo, si hoy hubiera una economía lateral a la economía formal, en este desboque de precios que hay, la gente tendría otro lugar donde ir a comprar, tener demanda, digamos, ¿no convendría generar un escenario paralelo a eso? Digamos, en vez de pedirle a ese sector que contrata poco, que contrate a los que no están. A ver, primero, las actitudes represivas, excluyentes, como la que veíamos de parte del jefe de gobierno Larreta, me parece que no construyen, no conducen a nada en este escenario, digamos, de crisis. Segundo, desde ya, digamos, la economía popular tiene ese lugar importante. Ahora, a veces no vemos que una manera de reforzar o de recompensar a la economía popular y al sector informal en general es bajar la inflación. Es decir, el primer beneficiado, digamos, de una estrategia de bajar la inflación y de no simplemente seguir una carrera nominal es el sector informal. Entonces, eso me parece que sería, digamos, muy compatible con una mejora de los sectores informales y de la economía popular. Y déjame decir un segundo punto. Esta estrategia, cuando decimos de política de ingresos, de hablar con los actores sociales, es una estrategia que tiene que venir de los partidos populares. Acordate que los sectores de derecho declaman esto, pero no lo practican, digamos. Si vos ves la estrategia antiinflacionaria del último macrismo, ¿cuál fue? Tasa por el cielo y, digamos, exclusión y ajuste monetario y fiscal, digamos. Y que bajaran los sueldos reales, digamos. Y que bajaran solamente el salario real. Entonces, lo que decimos nosotros, bueno, tratemos de acomodar las expectativas de todos, proteger el salario real. ¿Y qué es proteger? Digo, acá no voy a andar con espejito de colores. Proteger es mantenerlo en las crisis y aumentarlo cuando crece la economía. No vas a poder ganar salario real en crisis muy fuerte. Eso está claro. Pero sí poner a los sindicatos en la discusión y no intentar políticas excluyentes que me parece que en un país como este no funcionan. ¿Cómo incorporás a los trabajadores en negro a esa discusión? Bueno, es difícil incorporarlos, por supuesto. Lo primero que hay que hacer es no tener actitudes represivas y, segundo, bajar la inflación. Y entonces esos proyectos productivos van a tener mejor canalización. Y, por supuesto, después con política social. El rol ahí del Ministerio de Desarrollo Social y del trabajo que hacen las compañeras y compañeros es fundamental. Es parte del paisaje de un país como este que tenemos que aprender a reforzar. Sí, mencionabas al Ministro de Desarrollo Social, antes, Mónica, también a Juanchi Zabaleta. A ver, lo escuchamos. Es decir, basta también, ¿no? Basta de apretar a los argentinos. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Hay que buscar otra modalidad de protesta también. Nosotros comprendemos y entendemos que hay derechos constitucionales y claramente los respetamos. Pero basta de apretar a los argentinos. Sentimos que lo que pasa en el 9 de julio es de laburantes contra laburantes. Ahí estaba Zabaleta, que después, cuando Larreta dijo lo que dijo, se diferenció un poquito. Pero antes, la verdad, que el discurso era sumamente parecido. Era parecido. Era bastante parecido. Nosotros le dijimos a Zabaleta en la reunión el otro día. Le dijimos que, lamentablemente, le había dado todas las herramientas a Larreta, diciendo que extorsionábamos, que no nos iban a atender, que cuando fue lo del chico este que fueron a la plaza del FMI, sacarle el plan social sin ser juzgado todavía. Hablamos del ataque al Congreso, donde un grupo de personas fue imputada y procesada. Pero primero lo que hizo es bajarle, sacarle el plan social cuando es el Estado. Entonces nosotros le dijimos, para otros tienen una vara, y para una persona que tomó esa actitud, que debe ser pasar por la justicia, y la justicia es determinar, lo que me hizo que el Estado es sacárselo. ¿Para qué alcanza la plata que recibe? Uh, mirá, yo te estaba sacando, justamente cuando estábamos reunidos con Zabaleta, a mí me gusta hacer números, ¿no? Porque te lo pregunto porque viste que hay una... Sí, te voy a contar, sí. ...de conclusión de sectores medios, abonada por algunos sectores en particular, de que ganan 70.000 pesos sin hacer nada y que con eso viven como reyes. ¿Para qué sirve la plata que...? Todos sabemos que el conjunto de los trabajadores, el conjunto no hay 80% de los trabajadores en la Argentina que ganan menos, que la gana hasta pobre, que 83.000. Esa es una realidad y es terrible. Yo creo que la inflación, Sebastián, es un mecanismo justamente que actúa con un ajuste evaluatorio y recorta los presupuestos de educación, de salud y de la existencia social. O sea, en este marco donde actúa el Fondo Monetario y todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, actúa y pega en detrimento de la economía, de los sectores populares y de todos, ¿no? Porque en realidad yo creo que si charlamos de los salarios de los periodistas y de todo el mundo son rebajos, estamos en una situación muy difícil y con una inflación que se trepa. Y yo tengo una opinión de que cada vez que avance, no soy economista, soy una compañera que trabaja. Militante social. Militante, pero aparte trabajo. Entonces, me parece... ¿Y qué ves que hace la plata con la gente? ¿Para qué? La gente, ¿sabes qué? Alcanza... O sea, si vos tenés... Yo sacaba la cuenta, digo. Para poder comer, un caso típico, lo soy un periodista, 300 pesos por día para comprar pan. Sí. Cuando Cargill, que es una de las que exporta, tiene el 27% de las ventas mundiales. Somos el lanero del mundo. Acá tenemos el trigo, tenemos los molinos, sale 300 pesos y ¿saben cuánto es? Al potencia de trabajo, 9.000 o 9.300 pesos que se van para comprar un kilo de pan y tomar un mate cocido a la noche para que la panza no cruja. Por día, está claro. Por día. Está claro. Es el 60% de lo que tiene un compañero que gana el potencia de trabajo. O sea, con eso no hace nada. Nada. Y si vos querés tener dentro de lo que es la economía una comida, una comida sola, que se combina de 22 días comiendo o arroz, o fideos, o polenta... O sea, no estamos hablando de carne, verdura... 22 días y si le querés poner 8 días de tener privilegio de comer un poquito de carne, se te va a 30.000 pesos más o menos la ingesta de una comida. Y se te va a 60.000 dos comidas. Sin contar nada. Quiero sumar la voz de Jorge Enríquez, de Pasadita, porque recién estaba ahí escuchando atentamente el dirigente del Macrismo, exdiputado Jorge, buenas noches. ¿Qué mirada respecto al tema protesta social y planes? ¿Habría que sacarle algún plan, algún programa a un beneficiario que corta la calle? Jorge, buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Antes que nada, felices Pascuas. En primer lugar, creo que los planes sociales es el fracaso más grande de la política social, de la política laboral. Esto realmente es lacerante, es un drama que nos conmueve a todos. Y para salir de esto, bueno, las herramientas son generar mayor inversión para generar mayor crecimiento. Pero mayor crecimiento que provea trabajo genuino. Y lo único que está en condiciones de dar trabajo genuino hoy es el sector privado. En cuanto al tema de los planes sociales, yo he visto muchos y he hablado con muchísima gente que los recibe y con otros que no los reciben. Y me dicen, estoy en una situación de sometimiento, he perdido la dignidad, estoy sometido a un régimen clientelista y plebiscitario, no puedo salir de esto y yo quiero trabajar. Y entonces busca changas, hacer changas. Independientemente de que sigan cobrando ese plan que no le alcanza a veces ni para el día 10. Yo le escuchaba a la señora que decía el tema del pan, 300 pesos, un kilo de limones, 160 pesos. Lo que aumentaron 7,2% de los alimentos en el último tiempo. Y sobre todo los que más aumentaron fueron los huevos y la leche, que son alimentos esenciales. Entonces yo creo que por este camino no va. Por este camino las políticas redistributivas no funcionaron. Yo creo que hay que buscar de otra manera. Hay que generar una menor presión tributaria. No es posible que hoy se cobren en Argentina 177 impuestos de todo tipo. No es posible que haya provincias como Formosa que vivan del empleo público, 90%. Cuando hay gente que quiere trabajar, porque me consta que la gente quiere trabajar. Ahora, también acá en esto hay algunos que dirigen movimientos sociales que fomentan la cultura del pobrismo, porque se nutren de ellos. Cuando yo lo escuchaba a Zabaleta recién, mirá que no comparto nada con Zabaleta, pero realmente no puedo dejar de reconocer que hay gente que está lucrando con esto, que hay movimientos sociales, incluso más. Pérsico y el chino navarro están de los dos lados del mostrador. Es una cosa increíble. Hagamos un alto ahí. Respuesta de Mónica a lo que decía Jorge. ¿Sabés? Lo que pasa es que acá tendría que cambiar directamente toda la economía. Toda la economía. Porque la economía informal no funciona. La economía formal es muy poca. Lo que existe, en realidad, es una sociedad que dejó durante años, desde la década del 90, por fuera. ¿Cómo vamos a lograr? Nosotros queremos la respuesta de cómo nos van a dar trabajo. ¿Quién nos puede dar? No interesa. Que nos dé el Estado, que nos den privada, pero nos den trabajo. Que el Estado está asfixiado. No es así. No es así que no queremos ir. El Estado está asfixiado ya. No es que no queremos ir. Porque les cuento una cosa. Los compañeros no viven con un programa social. Hacen changas. Las compañeras limpian casas. Atienden enfermos. Los compañeros pintan. Hacen albañilería. Hacen de todo. Ninguno vive con un plan social. Si no, estaríamos con una Argentina con el más de 40% muerto. Perdón, no me escuchó. Lo acabo de decir. Le llega hasta el día 7, hasta el día 10, el plan social para comprar alimentos. Y después trabaja. Después se dedican, claro, se dedican a changas. Economía absolutamente informal, que no le permite generar la posibilidad de una jubilación. Ahora, Jorge, ahí Larreta decía que hay que sacar los planes. No estaba planteando una solución para mejorar el escenario. Yo creo que la solución, lo que está diciendo Horacio Rodríguez Larreta, es que no es sacar los planes abruptamente, sino que está hablando de una política gradual de ir generando condiciones necesarias. ¿Cómo se generan esas condiciones necesarias? No asfixiando, por ejemplo, a los empresarios, no asfixiando con impuestos ridículos, como este que quieren poner ahora la plata que está en el exterior, que es plata toda que va a venir, por supuesto, es plata oscura, oscura no, negra, que puede venir del exterior y que es plata que seguramente viene en el narcotráfico y se va a lavar a partir de un Estado voraz. Un Estado voraz que no ha sabido, porque acá subyace el pensamiento mágico que el Estado todo lo soluciona. Y ese Estado no sirvió ni siquiera con el tema de la pandemia. Ese Estado generó los vacunatorios VIP, no nos olvidemos de esto. Ahora la seguimos, entonces, Jorge, pero quiero cerrar con Sebastián, que tenías esta propuesta de que haya una especie de articulación del Estado para que las paritarias vayan armónicamente, que se meta más. Le da al Estado, independientemente de este gobierno, que encima está muy cruzado por las internas, pero ¿le da la nafta al Estado para hacer eso? Mirá, sí, le da. Le da y creo que tenemos que ir a un modelo de ese tipo. A ver, te lo pongo, si querés, de forma abrupta. En los países, en el mundo, los países que terminaron o que tienen inflación baja o destruyeron los sindicatos o los armonizaron o coordinaron los salarios con la política económica. Esas son las dos alternativas que hay. O los pisás a los sindicatos. Claro, cosa que no es aceptable para un país como este, eso está claro. Y si no, tenés que ir a una modalidad de coordinar las paritarias con el resto de la política económica, pero de una política económica que tenga una estrategia antiinflacionaria. Y que incluya a los sectores que están en negro. Por supuesto, por supuesto. Y además no nos olvidemos, el principal pago que tienen los sectores en negro es la baja de inflación. Una estrategia antiinflacionaria no puede ser un anatema para un partido popular. ¿Un salario universal no te mejoraría el escenario? Bueno, depende cómo lo implementes. Hay que ver los recursos fiscales que hay para eso. Estamos en una situación, digamos, compleja en términos fiscales. Pero nunca hay que descartar opciones de ese tipo a priori. Bien, Sebastián Echemendi, nos quedamos sin tiempo. Mónica, hazle algo breve. No, que una cosa muy importante. Si hiciste pobreza es porque se originaron. La causa no somos nosotros, sino somos la consecuencia. Estamos esperando que el Estado dé respuesta. Y en realidad, acá, para dar respuesta, tiene que tener la intención de darla. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Sebastián Echemendi. Seguimos con Jorge Enríquez. Vamos a profundizar este tema. Corte y ya venimos.